Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a compartir con nosotros un programa dedicado a la música, porque en el Teatro de la Ciudad de Gualeguaychú se presentó la Camerata de la Universidad Nacional de las Artes, y lo hizo en un concierto que incluyó versiones de temas muy conocidos, yendo de tangos a los Beatles, y de los Guns N' Roses a grandes éxitos de los años 80. Todo esto, claro, en arreglos para orquesta de cuerdas. Esta presentación estuvo organizada a través de un proyecto de extensión de la Facultad de Bromatología que se llama La Melange, y los invitamos ahora que nos acompañen a disfrutar de una velada llena de música que comienza así. La Facultad de Bromatología 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 La idea en sí es uno de los objetivos que nosotros nos propusimos como actividad cultural. La Melange está integrada por docentes y, en su mayoría, personal administrativo de servicios de la Facultad, y siempre fue de generar un espacio multicultural desde la Facultad hacia la comunidad. La forma en la que interpreta la Camerata nos pareció muy interesante para acercar, sobre todo a los jóvenes, a la música clásica, porque ellos tienen un repertorio muy amplio que tiene, por un lado, lo clásico, pero también lo actual, lo popular, lo ciudadano, como ellos dicen. Y creo que es marcar una impronta que, más allá de la Facultad, es de la Universidad. Como una cuestión de crecimiento, demostrar lo que es particularmente la Facultad de Bromatología no es solamente el laboratorio, los alimentos y la ciencia, sino poder mostrar que, además, se puede educar, trascender a través del arte, a través de distintas expresiones culturales, y se educa de una manera integral. Para nosotros, como Facultad, como Universidad, nos parece sumamente valioso poder estar haciendo este pequeño aporte cultural. La Facultad de Bronte 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 La Tutad de Bronte La Facultad de Bronte La Facultad de Bronte La Camerata es una orquesta de cuerdas, que depende de la Universidad Nacional de las Artes, lo que era el viejo Conservatorio Nacional López Guchardo. y tiene un núcleo de solistas que son las cabezas de cada sección y el cuerpo, digamos, que son músicos que se van sumando y acoplando y bueno, entre todos trabajamos y tratamos de hacer música lo mejor posible tanto del repertorio académico como del repertorio popular y la verdad que tratamos de, más allá de lo desacartonado que podemos parecer acá tanto como en los ensayos, cuando se trata de trabajar la música tratamos de hacerlo lo más serio posible Los arreglos populares tenemos Rodrigo, que es nuestro director que hoy no pudo venir porque tuvo un problema con el auto también Ariel, hace arreglos, el último que escucharon que mezcla Mozart con música a disco es de un espectáculo que hicimos de música a disco y son arreglos originales y vamos adaptando también, depende de lo que al público vemos que le gusta y también porque sabemos que la gente que viene a escucharnos son de todas las edades y que por ahí los chicos se aburren con lo clásico esperan algo de rock y es como decía recién un sello ya creo que de la orquesta donde vamos nos piden temas de rock, temas de tango o sea que tratamos de conformarlos a todos y que todos la pasen bien y desacartonar, como dijiste vos, la música clásica y que la gente se acerque a escucharnos yo creo que es el sello de la Camerata es como algo distintivo que surgió por nuestras distintas influencias musicales algunos del jazz, del rock, del tango, se sumó muchas de las cosas que ustedes ven son espontáneas realmente no está ensayado y nos divertimos mucho tocando, nos divertimos ensayando ¿Qué música? La música Ah, cierto nos divertimos mucho ensayando, tocando, viajando así que lo que ustedes ven es realmente lo que pasa en los ensayos nos divertimos muchísimo Es un muy buen grupo de amigos es donde se aprende un montón se complementa por todos lados la Camerata Lo disfrutamos más allá de lo musical, a nivel humano un itinerario normal, nos ensayamos dos veces por semana en una sede de la Universidad Nacional de las Artes y por lo menos vamos a dar un concierto por mes como mínimo Yo soy violista y me convocaron como guía que es, digamos, vendría a ser una especie de profesor cuando están los alumnos, como que vos podés hacer la práctica con él ponés los arcos, o sea, cómo está el concertino y a los segundos Bien, la viola, yo originalmente tocaba el violín y me gustaba más el sonido de la viola así que, bueno, por eso me pasé a la viola y yo comencé a estudiar en la Universidad Nacional hace no sé cuántos años y me entusiasmó más la orquesta que la universidad en sí así que me quedé con la orquesta La Camerata está abierta no solo para los alumnos de la institución sino que pueden venir de otros conservatorios o si vos estudiás violín, viola, en forma particular te podés sumar de hacer la práctica Y estamos en La Camerata desde la fundación prácticamente ella entró en el primer concierto, yo entré en el segundo Agradecidos por estar hoy en Gualeguichu tocando encantados con el teatro, con la gente, con el respeto la verdad que fue un placer enorme así que, bueno, nada y esperando volver en algún momento pronto Agradecidos por estar hoy en Gualeguichu tocando la fundación práctica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video